Hola, voy a preparar la broma de las galletas con Oreo. Ahorita vamos a ver una película, mi amigo está en el baño. Ahorita voy a preparar las galletas, la pasta. Ahorita voy a preparar las galletas. Ahorita les grabo el microbroma. Ahorita voy a preparar las galletas. 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 El ángulo, ¿verdad? No sé. Me lanzó nada al lado. ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡Wey! ¡Wey! ¡Te lo he dicho antes, güey! ¡Wey! 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 ¡Wey!